Yeah! 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 We body young! The next generation Los dueños del bandidaje Ella es una chica normal Me gusta el encuentro canal Ella a ella le gusta explorar Te demora como un animal Ella es una chica normal Me gusta el encuentro canal Ella a ella le gusta explorar Te demora como un animal Chica normal Sin conocerme Duerme de día pa de noche verme Es una gatola No le gusta estar sola Chica normal Sin conocerme Duerme de día pa de noche verme Es una gatola No le gusta andar sola Ella me mira con sus ojos cristalinos Cuando me la acerco Y lo seco un poco herido Ella se envuelve en su mundo clandestino Estar con ella es como marcar tu destino Y lo sofreca De ese dulce te devora en la discoteca Si yo me llevo antes de que amanezca Me encanta empregarse de alchor Antes de que salga el sol Porque ella va Porque ella va En cuenta de su boca Porque ella va En cuenta de su boca Ella va En cuenta de su boca En cuenta de su boca En cuenta de su boca La chica quiere envolverme Sin conocerme Duerme de día pa de noche verme Es una gatola No le gusta andar sola No le gusta andar sola La chica quiere envolverme Sin conocerme Duerme de día pa de noche verme Es una gatola No le gusta andar sola Boca activa Con su cuerpo ella domina A los paris que ella va A todos los gatos activa Sensitiva La luz solar Chicas nocturnas No me deja ni respirar Dale, atácala Haga punto de baile son Sácala La luz solar No dejes que se escape Agárrala Píllala Y se pone buque Castígala Un poco de bandida En la pista tu dominala Síguela Que ella es carníbal Le encanta la presión De Alex y el Weeval No pares Síguela Le encanta la presión De Alex y el Weeval Y ella va En cuenta de su boca Y ella va Y ella va Y ella va Y ella va En cuenta de su boca Ella es una chica normal De usted le encuentro carnal Ella a ella le gusta explorar Le demora como un animal Ella es una chica normal De usted le encuentro carnal La chica quiere volverme, sin conocerme, duerme de día pa' de noche verme y es una gargola, no le gusta estar sola. Alex, Gargola, The Next Generation, Nephi, La Mente Maestra, TNA, Nardo, Víctor Ignasi, Ignasi, el oído violador, el que me dijo que te queda poco, aplícate el cuento papá, que ahora voy yo, nosotros dos, ok, los dueños del bandidae. Aplícate el cuento, conquistando el mundo, Eddy, esta sigue va a sonar.